Mis chicas, hola, bienvenidos una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Si aún no se han suscrito, hacía mucho que no les decía eso. Si aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan y también a que me sigan en mis redes sociales porque andamos más o menos activas, porque con todo esto, ya saben, hacía mucho que no estaba sentada aquí, muy mona, como que sin tener tanta cosa aquí enfrente. Y es que hoy, chicas, hoy, 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 dijo mi tío Fox, hoy les traigo el haul, el haul del mes de Shein. Ay, Dios mío, ya me tenían hasta aquí, blais, hasta aquí. Yoshi, ¿qué onda cuando vas a subir el haul de Shein? Yoshi, ¿qué onda con el haul de Shein? Yoshi, ¿qué onda con Shein? Blais, les cuento que tengo como dos semanas con ese pedido ahí afuera, en mi sala, pero no había podido grabarlo, no había tenido tiempo, no había tenido... Ay, no, es que a ustedes no les parece cuando todo se les junta. O sea, ni las ganas tenía, blais, ni las ganas. Y es que, no manches, esta cuarentena me tiene hasta la pititoria, ya, estoy harta, ya quiero que se acabe todo esto. Pero bueno, aquí estamos por pasar un rato a gusto, un rato a menos, no para andarnos quejando, ¿eh? Mis chicas, así que vamos a empezar. En esta ocasión, fíjense que yo, en mi cabeza, me puse a pensar, ya va a ser calor, ya vamos a empezar en la época de primavera-verano. Entonces, Yoshime, tú necesitas pedir algo de color, algo de sensualón, enseñar carnita, enseñar pielecita. Pero, please, el frío no se quiere quitar, el frío no se quiere quitar, no se quiere ir, pero yo ya me estoy preparando. Así que el día de hoy les voy a enseñar ropita para primavera, ropita para el calor. Esos ya colores vivos, colores bonitos, no esos colores oscuros de Navidad, de Año Nuevo, no. Ya, la primavera ha llegado, aunque no parezca. Estuve pidiendo, chicas, estoy volviendo porque aquí tengo la ropa, estuve pidiendo algunos vestidos, pedí también algunos jumpsuits y también pedí muchas blusitas. Porque, ¿saben qué? Tengo muchas blusitas que es así como de manguita, pero no tengo blusas que son de manguita, pero para salir. Como que un poquito más elegantitas, más form... No, no, elegantes no, más formales. Esa es la palabra. Y a mí ustedes saben que me encantan esas blusas, así que eso es lo que veremos. ¡Ah! Y ahorita me miran bien, como bien Karol G, mira, Anuel, Bebe y todo, con un montón de jewelry, con joyería, porque estuve pidiendo también algunas cositas así de joyería de Shein. A mí la verdad es que me gustan muchísimo. Siempre se me han hecho muy bonitas todos los accesorios. No es que los use todos los días, a lo mejor por eso me duran, chicas, pero a mí me ha gustado. Pero vamos, vamos a empezar. ¡Suscríbete! Información y el código de descuento para que se ahorren unas pesetillas. No se les olvide utilizarlo, chicas. Yo no me gano ni un 5 y aunque me ganara, pues nos hacemos el paro, ¿no? Ustedes ganan y yo gano. Y así todos ganamos. Ok, vamos a empezar. Pedí este vestidito de tela de mantel, yo así le digo. Es un vestido de tela de mantel. Este es talla L, chicas, pero... ¿Saben qué? Yo lo miro medio grandecito, pero esta cosa no se estira nada, nada, nada. Tiene unos hoyitos, chicas, así que vamos a enseñar todo. ¡Ay, no es cierto! Tiene hoyos, pero tiene forro. Es que en la parte de arriba, en lo que es como del busto hacia arriba, tiene los hoyitos así descubiertos. O sea, no tiene forro ni nada. Entonces dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero no, chicas, ya en la parte de abajo, de la cintura hacia abajo, tiene forro totalmente. El vestido yo sé que no a todas les va a gustar, ¿verdad? Porque no tiene nada sexy, pero sí se me hace un vestido muy, muy cómodo, muy fresco, muy para agarrarlo e ir a la tienda, chanclitas o para ir ahí a la playa, caminar un ratito por la orilla. Se me hace muy, muy bonito. Pero sí les digo, como que lo miro un poquitín grande. Es talla L. ¡Ay, no! Ya ustedes lo estarán viendo en pantalla si me quedó o no me quedó. Pero así de simple vista, sí me gusta mucho, sobre todo la combinación de colores que trae. ¿Ves que ya? Esto grita primavera por todos lados. Después tengo este vestidito, que este también es talla L. ¡Ay, estuve pidiendo mucha talla L! ¿Qué onda? Es que yo ya sabía que este pedido me iba a llegar para cuando viniera de Sinaloa, plebesi, pues ya saben, yo tragué, o sea, no comí, tragué en Sinaloa. Y dije, voy a venir gorda, voy a venir con unos kilos de más. Así que, mijita, tú vuelve a pedir talla L, no vaya a ser. Este vestido, chicas, es color así como ladrillo, le llamo yo. Y trae ciertos amarres. Y no es el amarre que le hacemos al marido, no. Trae unos tirantitos, pero sensual hombres, miren. Llegan y le hacen así y sácatelas. Se van a quedar sin la parte de arriba y ya están listas, ready para la acción. ¿A poco no? Me encanta, me encanta. Trae un elástico plebes en la cintura. No se estira tanto para que lo tomen en cuenta. Y es abajo de la rodilla, o sea, no es así súper largo maxi dress. Pero tampoco es un mini dress, o sea, es un midi dress. Así se les llama, o sea, vestido medianito, algo así. Chicas, este vestido a mí me fascinó desde que lo miré. Este es de la nueva colección que sacó ahora para primavera. Este lo pedí en talla M, chicas. Ay, parecía que tenía como... No, de hecho sí tiene doble plebes. Es doble vestido y no me había dado cuenta. No, mentiras, olvídense, no es doble vestido nada. Es que si ustedes lo voltean, el forro, o sea, las costuras que trae por dentro están súper escondidas. Son de las costuras escondidas. Y entonces parecía que tenía como doble vista. Pero ni más palomas porque el cierre, ¿cuál doble vista? Ni que nada, mira, el cierre se le mira todo ahí. Así que no olvídate, es un vestido nada más. A mí me gustó mucho el estampado, chicas. Es un vestido de los que yo he visto en tiendas como Marshalls, en tiendas como Zara, por ejemplo. Yo siempre trato como de comparar a ver dónde encontraría este vestido y a qué precio. Este vestido, chicas, trae un forro por la parte de adentro. Se siente pesado el vestido, ¿eh? Por la parte de enfrente es un cuello así B, miren, es un escote B. Y en la parte de atrás se le miran los tirantitos y trae para que lo puedas ajustar dependiendo, pues, cómo te quede y qué tanta boobie tengas, ¿verdad? Yo no tengo nada, pero este vestido me gusta, chicas. Este sí es un maxi dress, es totalmente largo, hacia abajo, hacia abajo. Ay, no, ya quiero que haga calor para poder ir a presumirlo porque sí, sí me gustó mucho. Como les dije, estuve pidiendo algunas blusitas. Esta sí no es así como que para salir así de una comidita en el día. No, esta me gustó porque dije, uh, esta para un tutorial, algo así como un transformate, vean, es un bodysuit. Este lo tomé en la talla XL y sí lo miro grandecito porque se estira demasiado, pues, miren, se estira mucho. No sé por qué lo tomé en talla XL. Me encantó la manga. O sea, ustedes saben lo exagerada que yo soy. Me encantó, me encantó, me pudo fascinar la manga. Trae ciertas aplicaciones que son como empanita, chicas. Ay, no sé. Ya pronto me lo estarán viendo en algún, en algún transformate. Ya saben que ahí echamos chispas cuando nos maquillamos, pero siento que sí me va a quedar grande. Me siento con el pecho y calculo con el... Otra de las blusitas que estuve pidiendo, chicas, es esta que se les llama, creo, campera. Me quiero acordar cómo es que les llamábamos, pero son, sí, creo que campera se les llama o campesinas. Algo por el estilo, chicas. Es de estas que traen el cuellito así aquí en los sombritos, muy bonito. A mí se me hace tan sexy, chicas. Se me hace muy bonito enseñar esta parte de aquí. Luego te pones un poquito de brillito y no, hombre, andas al 100. Esta la pedí en talla S, pero la miro cortita, chicas. La miro muy, muy cortita. Entonces ya veremos cómo me queda. La tela es como... ¿Qué tipo de tela será esta, chicas? No sé. Pero no es una tela que se estire ni nada, pero es una tela muy fresca. Así que para que lo tomen en cuenta. Ay, esta blusita, chicas, esta es en tonalidad azul, azul cielo. Me enamoré, me enamoré del color desde que la miré. Vean, es súper, 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 súper básica. O sea, no tiene tanto... Tanto que diga, voltea la vela a la yoshime. No, yo soy muy sencilla, pero eso es muy básica en este tipo de blusitas. Me gustó por el color y por cómo traía el diseño de la manguita. Miren, vamos a enseñar un poquito en esta parte de aquí. Y eso a mí se me hace muy bonito, se me hace muy sexy. Digo, yo soy como de la idea de que no hay necesidad de estar enseñando tanto todo el tiempo para lucir sexy. Con los ojos puedes ser sexy. O sea, puedes traer hasta aquí la blusa y con tus ojos puedes ser sexy, chicas. O sea, mostrar mucho no es sinónimo de sensualidad para nada. Ay, y no les había dicho qué talla es. Y ya la estaba doblando y todo. Esta la agarré, chicas, en talla M. Yo pienso que sí me va a quedar. Yo siento que sí me va a quedar. La miro bastante amplia. Ay, la miro bastante amplia y luego bien arremangada como tamal mal envuelto. Diosito santo, please, es que está ahí de aguamuchil. Sí, comí sushi, comí, ¿qué no se imaginan? Fíjense que no comí tanto como, ¿qué les puedo decir? Porque es que barbacoa, sopa fría, chicharrones. No, no, no. Lo que me atasqué, please, fue de sushi. Comí hasta que me harté. Es más, ya se me olvidó que me harté. Ya quiero traer sushi. Y, chicas, esta blusita fue otra que también, oh, my God, de esta creo que pedí varias. No me acuerdo, pero sí. Miren, miren el color. Vean este color. Me encanta, me encanta este rosa. Soy súper fan de él. Esta la agarré en talla S y siento que sí me va a quedar, chicas. Pienso, pienso que sí me va a quedar. Me encanta la manga. Se me hace súper femenina. Esta ya la había agarrado en un rosita más clarito, si no me equivoco. Ahora la agarré en este rosa más subido. Y por ahí debe de andar una roja y una amarilla porque dije, no, esta la voy a agarrar en varios colores porque son de las que para mí te sacan de apuros. O sea, te pones esto, te pones unos jeans, unos pantalones de mezclilla, unas zapatillas y, mija, te vas y te vas a ver increíble. Mis chicas, otra de las blusitas que estuve pidiendo es esta. Miren qué bonita. Es talla M y dice Gossip Girl. O sea, una chica mitotera. Que me encanta el mitote, chica. Y luego abajo dice, you are what comes out of your mouth. O sea, que tú eres lo que sale de tu boca. Así que mucho cuidado, chicas. Mucho cuidado con esparcir veneno porque te van a decir que eres una venenosa. No, me encantó. Me encantaron estas blusitas que me sirven mucho para grabar. Por ejemplo, esta que traigo el día de hoy. Miren, también dice, love yourself more. O sea, que te ames más tú misma. Esa también la pedí de Shein. Es negra. La tela se siente bien, bien suavecita, chicas. Esa también es talla M. Así que pienso que esta rosita me va a quedar exactamente como esta. Y me encantó cómo me quedó. O sea, no me queda tan embarrada, pero tampoco tan suelta. Acuérdense que a mí no me gusta que me quede tan suelta la ropa. Pero tampoco tan ajustada que luego te va a quedar sumida de la panza todo el tiempo. No, olvídense. Así que estas blusitas también me sacan mucho de apuro para mis videos. Por eso dije, venga, chepa acá. La voy a pedir. Esta blusita, chicas, que les voy a mostrar, me recuerda muchísimo como... ¿Qué les diré? Algunos 5 o 6 años atrás que yo pesaba 120 kilos. Eran estas blusitas las que yo más utilizaba. Si ustedes van a Ross, a la tienda en Estados Unidos, hay una tienda donde venden baratona la ropa, ¿no? Y había muchísimo de este tipo de blusitas así, de gasita la llamaba yo. Mi marido las odiaba. Las odiaba. No le gustaba. No le gustaba que yo me pusiera este tipo de blusas. No sé por qué. Decía que me quedaban muy flojas. Que... Bueno, miles de cosas. A mí me valía cuenta porque a mí me gustaba y yo me las ponía. Esta la pedí en talla S, chicas. Y me encantó. O sea, me encantó en la parte de enfrente. Vean toda esta lentejuela que trae. Lo único es que yo no leí. Yo no leí y yo no sabía que era de gasita. Hasta que me llegó y la mire y dije, ¿qué? O sea, es de gasa. Yo pensé que iba a ser de tela, sí. Tela de camiseta, pero no, chicas. Y se mira muy bonita. Algo que sí les quiero decir es que está medio transparente. Miren, para que lo tomen en cuenta. Pero de nueva cuenta, o sea, la queremos para tiempo de calor. Así que siento que esto va a estar súper fresh. Vean este color, chingame el ojo. De ese de que Yoshime te van a voltear a ver. Vean esto. Es el mismo modelo de la otra blusita rosita que les enseñé. Esta la pedí en talla S, chicas. Trae un... ¿Cómo se dice? Un botoncito en la parte de aquí de enfrente. Mis hermanas están friegue y friegue. No me dejan de hablar. Ya les dije. No me estén hablando porque estoy grabando. ¿Quién es más, chicas? ¿Quién más tiene ese grupo con sus hermanos o hermanas? Y se la pasan chismeando todo el día. Yo, 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 yo. Pero, chicas, qué bonita. Me encantan estas blusitas. Aunque yo sea morena, pasión me vale. A mí me encantan estas blusitas, chicas. Ay, otra blusita que me encantó. Me encantó, me encantó. Dije, yo la voy a pedir. Y esta ya me la puse en un video. Y la estoy mirando porque está toda manchada de maquillaje. Vean, esta la pedí en talla S. Trae el mismo diseño de las otras blusitas que les acabo de mostrar. Pero, aquellas son lisas completamente. Y esta trae un estampado. Vean todo este estampado bordado que trae aquí. Está súper, súper, súper mega bonito. Si hay algo que yo tengo que decir de la ropa que viene bordada, que viene de SHEIN, es que el bordado es excelente, chicas. Ni una sola me ha salido mal. Ni una sola, puedo decir yo, ay, que chafa. No. No sé cómo le hacen, pero neta que el bordado es muy, muy lindo. Y esto me recordó mucho como a mi México lindo y querido. Así que, la pedí. Es una tonalidad bien bonita. El bordado está muy, muy bonito. Les vuelvo a repetir. Esta la pedí en talla S y me quedó perfecto. Digo yo. Aquí está otra blusita, chicas. Esta es talla S. Se fijan. Hay veces que pido L, hay veces que pido S, hay veces que pido M. Todo depende. Igual, la misma. La misma estructura de las otras blusitas. Se estira muy poquitito, chicas. O sea, casi, casi nada. ¿Verdad? Tiene cierto stretch, pero no mucho como para decir, no, pues sí, me hormo el cuerpo. No, 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 no. Es que el tono, please. El tono a mí me encantó. Tono vino. Es de mis favoritos. Aunque estos tonos ya no se usan para esta temporada, me vale. Yo dije, la quiero y la pido y me llegó. Chicas, ya dejamos las blusitas por un lado y les voy a enseñar este palazo que estuve pidiendo. Un jumpsuit, como ustedes le quieren llamar. Este es talla L, chicas. La tela. Vamos a empezar por la tela. La tela no se estira. Tiene mínimo, o sea, mínimo stretch para que... Yo siento que eso es algo que ustedes deben de tener en cuenta porque hay prendas que sí se estiran mucho. Entonces, pudieran pedir una talla menos y les pudiera quedar mejor, ¿sí me entienden? Entonces, para mí es importante decirlas. Oigan, recuerden, esta es talla L, pero no se estira nada. O sea, nada, nada. Es mínimo, mínimo, mínimo la stretch. Así que para mí es como que no les va a ayudar en nada. La tela, el estampado es así rojo con bolitas, con puntitos blancos. Trae un cierre en la parte de atrás. Es largo, pero no es largo que te cubra el pie, según lo que yo miré en la foto. Es de los que te quedan como tipo brincacharcos, así como el chavo del ocho, así. Vamos a ver cómo me queda a mí porque pues yo no estoy tan alta, chicas. La manga. La manga, a ver cómo me queda también porque trae cierto elástico, aunque lo estoy mirando como gentil. No está... Si algo sí tengo que decir acerca de las prendas que traen elástico es que la mayoría no me gustan. Nunca me ha gustado el elástico porque está bien duro. Y pues ustedes saben mis brazos, tienen esta piel canija que me quedó ahí después de bajar de peso. Así que se mira feo, pues se mira como en chorizado y eso no me gusta. Sin embargo, hay unas prendas que sí traen un elástico bien gentil y no me aprieta y no se me mira como un chorizo mal amarrado. Entonces vamos a ver, chicas, ya que me lo mida, pues ya ustedes lo estarán mirando y ya en pantalla les estaré diciendo si me gustó o no me gustó. En la parte de la cintura, chicas, también trae un elástico que también me hace así como que los focos rojos porque no me gusta que traiga elástico. Porque siento que me hace ver más gorda. Siento que me saca lonjas donde a lo mejor no las tengo y más ahorita que a lo mejor si las tengo me las va a sacar el doble. Así que ya veremos, chicas, pero está muy, 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 muy lindo y trae forro por dentro. A ver, déjenme les digo porque luego se transparenta. No, no trae forro. No, según yo no trae forro, pero no está tan transparente, chicas. Así que no se preocupen por eso. Aquí está otro jumpsuit que pedí. Este, chicas, está precioso. Quiero ver qué talla lo pedí. Este fue talla L. Es también de la nueva colección que lanzó Shein, de las nuevas prendas. Qué precioso, chicas. La tela sí es muy delgadita para que lo sepan. No trae bolsas a los lados. Como que recordaba que traía bolsas, pero no. Es muy, muy delgadita. Así que a lo mejor vas a querer ponerte como un chorcito más largo, dependiendo. En la parte de arriba, chicas, trae el cuello halter. Creo que se le llama así. Es este cuellito que llega hasta aquí, hasta arriba al cuello. Y traes los hombros así, descubiertos. Ya veremos qué tal me queda. El tono está muy lindo y el estampado también está muy, muy lindo. Por la parte de atrás trae un cierre hasta la cintura. Bueno, hasta la colita más o menos. Y trae dos botoncitos también que es para amarrar aquí el cuello. Ay, chicas, está muy lindo. Muy, muy bonito. Nos estira. Más o menos ustedes ya miren la tela que es. Ojalá que me quede, porque a mí me gusta mucho utilizar este tipo de prendas. Siento que me favorecen, porque no todas me favorecen, pero estas siento que sí. Entonces vamos a ver, chicas. Ojalá, changuitos, changuitos, que sí me haya gustado y que sí me haya quedado. Ya casi por último, chicas, pedí este otro vestido. Vean este estampado. Vean este estampado para esta primavera. Está genial. Déjenme ver qué talla lo pedí. Es talla L. Este vestido, chicas, sí está como más, un poquito más transparente, aunque trae forro, quiero decirles. Pero no, no, no. El forro está muy cortito. Creo que trae forro hasta las pompis. Pero, chicas, con estas caderas que yo me cargo a veces y mis pompurrias, que no soy tan pompuda, pero soy muy caderona, a veces no me alcanza el forro. Y este vestido, chicas, también otra cosa que les quiero decir es que trae un escote en la parte de atrás. Trae la espalda bichita, para que lo sepan, pero está increíble. Está muy bonito este vestido. Ojalá que sí me quede. Trae un elástico también en la parte de atrás. No, yo creo que sí me va a quedar, chicas, porque miren, se estira demasiado. Mucho, mucho, mucho. Me gusta, me gusta. ¿Saben qué? Lo único que con este te vas a tener que poner como unos parchecitos en las boobies, para que no te pongas brasil, porque se va a mirar muy, muy feo. Pero el vestido está muy lindo, chicas, muy bonito. Y por último, estuve pidiendo este otro vestido, que este lo pedí como pensando en mi hermana, porque a ella le gustan mucho este tipo de vestidos. Este es talla XS, chicas, pero es un vestido de los que vienen amplios, miren. Es súper, súper amplio, de esos que quedan como una bolsa, que te la pones así encima, no queda pegado, no te horma el cuerpo ni nada. O sea, es un vestido así solamente suelto, suelto, suelto. Me encanta como para la playa, así que yo lo personal no creo ponérmelo, porque es muy corto. Entonces ustedes ya saben todos los issues que yo tengo con mis piernas y demás, pero yo creo que a mi hermana sí le va a gustar muchísimo. Este se va a ir directo para allá. Chicas, de la ropa, eso fue todo lo que pedí. Les digo que también pedí algunos accesorios. Les voy a acercar ahí para que la cámara enfoque más o menos. Pedí esta, esta cadenita. No quiere enfocar la cámara, ok, ahí está. No es cadenita, es pulserita. Se me hace tan linda, chicas, muy, muy bonita. Les digo, a mí me duran muchísimo los accesorios de Shein, pero no me los pongo todos los días, entonces no sé si eso tenga que ver. Miren, también estuve pidiendo estas, que son unas pulseritas. Se miran bien bonitas, chicas. A mí me gusta mucho como se miran. No quiere, no quiere enfocar la cámara, pero están muy, muy lindas. Y digo, te hacen el paro también. No están tan caras ni nada. Valen como un dólar, dos dólares. No es nada caro, chicas. Ah, no quiero que se me vaya a olvidar. En este pedido, chicas, me llegaron más cosas. Pero plebes, son maquillajes. Vamos a hacer un video, aparte de este, donde les voy a estar mostrando maquillaje de Shein. Porque yo sé que muchos de ustedes me han estado preguntando. De hecho, yo les hice un video donde les mostré una paleta de Shein. ¿Y qué más? Un labial, creo. Pero fue todo. Ahora, en comparación de esa vez, ahora tengo brochas, tengo paletas, tengo maquillaje. Creo que sí, tengo una base de maquillaje. No recuerdo muy bien. Así que esperen, ese video va a ser totalmente aparte de este. Para poder ponerle atención completamente a eso. Así que, vamos a hacer, vamos a hacer pedazos. Les iba a decir, no, no. Vamos a desmenuzar a la marca de maquillaje que utiliza Shein. O más bien, la marca, ustedes me entienden. Vamos a ver qué tal sale, si yo se las recomiendo o no se las recomiendo. Así que, ese video sí me tiene así como que, como el diolito. Ya quiero hacerlo. Chicas, pues nada, espero que les haya gustado. Cuéntenme cuál fue su prenda favorita. Las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. Cuéntenme qué tal están, cómo están pasando todos estos días. Espero que este video las haya alegrado un ratito. Que las haya ser pasado un ratito más ameno. Que esa es totalmente la intención con la que uno hace estos videos. Yo desde acá, chicas, les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.